hola chicos aquí estamos por estas fechas tan tan especiales para desearos felices fiestas lo primero bienvenidos al canal de youtube de siempre can que somos un centro de cría responsable de razas mini toy y yo soy sara fernández y ella es yudarkis un placer bueno yo voy a desear a todos ustedes un feliz natal y muchas gracias por hacer parte de nuestro canal de youtube gracias bueno hoy no venimos solas para felicitaros y agradeceros por habernos acompañado durante todo este año vale habéis sido un gran apoyo nos hemos sentido muy bien recibidos aquí en youtube y mira mira qué guapos estamos todos estamos muy contentos de tener todos ustedes familia de youtube muy obrigada siempre para acompañar nuestros vídeos como veis ahora estamos empezando también a grabar en portugués en español y en portugués y nada esperamos también tener una buena acogida allí en portugal que seguro que sí y que el año que viene nos traiga cosas buenas no sólo a nosotros no también a todos vosotros muchas muchas gracias y esperamos contar con vosotros a lo largo de todo 2024 un beso feliz navidad y felices fiestas familia un besito gordo ya sabéis darle a me gusta os estaría muy muy agradecida eso sí si lo echamos de menos a que os suscribáis porque sé que mucha gente le da me gusta que muchos no os veis pero muy poquitos os suscribís así que animaros y os contamos con vosotros a lo largo de todo 2024 un beso gracias y y y y y Gracias por ver el video.